hola amigos este es el águila de moto guzzi y yo soy antonio maeso y hoy empiezo a contaros historias sobre esta moto modificaciones que empiezan con una simple muy simple que os voy a contar un segundito bueno pues efectivamente esta es la guzzi v7 stone 2021 de la cual habéis visto pruebas en dos partes en mi canal que os dejaré al final de este vídeo y además una prueba en banco de potencia el nuevo modelo bueno el modelo que se inauguró ya en el año 60 y algo pero que ha recibido diversas modificaciones desapareció del catálogo en un momento dado y bueno últimamente ha recibido como digo diferentes versiones actualizaciones hasta esta 2021 que como dije pues podéis ver las pruebas en mi canal bueno pues va a estar un tiempo aquí acompañándome y bueno veremos a ver qué cosita le voy haciendo ya sabéis que siempre me gusta personalizar me gusta mejorar las motos y bueno en pequeña dosis os interés se os intentaré traer pues algunos de esos detalles esto es una moto nueva de concesionario y lo primero que se me ocurre cuando la veo es lo siguiente si te fijas bien de cerca verás marcas amarillas absolutamente por toda la moto por toda la moto hay una multitud de marcas amarillas por toda la moto dice bueno pues si esto es una moto esta de aquí la acabamos de quitar si esta es una moto ciertamente por aquí atrás también podemos ver ahí hay marcas amarillas hay el tornillo de vaciado también y por este lado seguramente también fijaros aquí también encontramos y digo yo bueno si esto es una moto pues hombre como un carácter estético importante no como le ocurre a las ducati monster y bueno muchas sobre todo muchas motos italianas no en las cuales el arte y la parte estética es una parte fundamental de lo que de lo que le gusta a la gente por qué no han solucionado este problema de tener marcas una moto nueva con marcas amarillas de rotulador que parece que un niño pequeño ha estado dibujando en ella durante todo el día bueno pues aquí tengo el operario que va a intentar con estos bastoncillos y un poco de líquido en principio vamos a tratar con disolvente aquellos puntos de los que no haya absolutamente nada de pintura porque si no obviamente nos cargaremos la pintura y después intentaremos tratar con alcohol o algún otro producto ya veremos el resto de ellos a ver que que somos capaces de hacer y bueno parece una cosa sencilla pero cuando tú le quites todos esos puntos amarillos a toda la moto oye pues ya da un paso adelante vamos a ver Bueno, fijaros el progreso fantástico del operario que ha limpia el motor fantásticamente todos esos tornillos que había ahí, ahora le queda por hacer eso de ahí que es de plástico y bueno, ¿qué dificultades estás encontrando ahora mismo? ¿Cómo estás viendo el progreso? Pues es bastante difícil porque la zona de pintura con el disolvente tengo que tener mucho cuidado para que no se vaya la pintura, entonces eso es lo que más me está gustando. Muy bien, vale, pues fijaros que claro, es que incluso te encuentras aquí arriba, te encuentras el tornillo de dirección, tornillos de la torreta, es que hay muchos tornillos y esta moto es que viene pintada en amarillo, los tornillos del disco, bueno por este lado pues también tenemos unos pocos, como en el otro lado, en fin, vamos progresando poco a poco y dejando la moto hombre más limpia, más bonita como debe de ser. Bueno, pues aquí lo tenemos. No me digáis que la bucette, como dicen los italianos, no luce mucho mejor ya de entrada, quitándole todos esos puntos del sarampión que tenía por todos lados, por todos lados, aquí, aquí, allí abajo, absolutamente por todos los sitios en los frenos, también aquí, también en las tijas, entonces yo creo que esta V7 se está beneficiando ya de entrada de esta modificación. de esta modificación que nos ha llevado o cuéntanos operario m que nos ha llevado realizar descuenta un poco la gente que quiere hacer lo mismo en otro en otras motos que es lo que tienen que tener cuidado lo más importante y que es lo que has usado tú a ver yo para limpiar esta moto en principio he usado 26 palos me han sobrado 16 en total había 42 y qué es lo que vente por acá qué es lo que más hay que tener en cuenta si tú recomendaría a alguien hacer esto de quitarle los tornillos estos de porque esto se usa en la fábrica cuando aprietan el tornillo el operario para asegurarse que lo ha que lo ha apretado pues lo marca en amarillo no qué recomendarías tú tener cuidado para una persona que lo vaya a hacer en su moto nueva a ver yo lo primero que recomendaría es que como he dicho antes que tengan cuidado con los sitios de pintura si lo limpia con disolvente o acetona porque se puede quitar la pintura y pues se queda feo y también que si es pintura como esta amarilla con un silo limpian con un bastón yo lo que he hecho es un bastón cada tornillo porque si lo usan más veces la pintura causada en el tornillo anterior se pega en el otro y pues sería difícil de pintar de quitar bueno pues muchas gracias por esos consejos y bueno os invito a vuestra moto nueva bien sea moto guzzi o moto lo que sea la moto que sea normalmente lo veo tú que opinas normalmente lo veo esto más en motos italianas pero vamos motos japonesas también te encuentran mucha otra cosa que le he quitado hoy de entrada y que sirva para darle como un un repaso general antes de iniciar y hacer modificaciones preparaciones y cosas en esta moto un repaso general a que por lo menos luzca lo bonita que es pues es un adhesivo que lleva aquí esto es una pantalla original accesorio original de moto guzzi para esta moto lleva aquí una pegatina que te dice que claro que si pasa el sol si lo deja en un sitio de sol y el sol pasa en determinado ángulo y tal porque refleja y puede incluso quemar partes de ahí bueno pues eso lo sabemos pero ya podemos quitar esa esa como otra que trae aquí que era respecto a la limpieza bueno pues yo creo que así está más limpia la moto y luce mucho mejor así que bueno este es el primer vídeo de la moto guzzi v7 stone y nada os sigo viendo en el canal y conforme vaya haciendo cositas en esta preciosa moto pues las compartiré con vosotros así que de momento os digo hasta luego